Y con este corrido saludamos a la familia Vázquez Cruz Allá en Bajos de Santo Domingo, Morelos 12 de junio, señores, que corre el año 70 Nació el amigo Juan Vázquez, eran como las 3.30 Viernes en la madrugada, es una fecha muy cierta Oaxaca, su lindo estado, donde el gallazo nació Bajos de Santo Domingo, en ese pueblo creció Pequeño empezó el trabajo, Atila no lo enseñó Era un retrabajador, que trabajaba por día Para ganar el dinero, al campo no le temía Lo alquilaban en su pueblo, mucha gente lo quería Y esta desgracia pasó, en el 2019 Amigo Juan Vázquez, tu familia, siempre te recordará Cuando ya era mayor, la suerte lo presenciaba Compraba mucha jamaica, al negocio ya le entraba Compraba y vendía ganado, por donde quiera le hablaban Un jueves por la mañana, él se salió a trabajar Con Benjamín y sus peones, al recuerdo va a quedar Encerraban un encierro que acababa de rentar Estaba con Benjamín, pero de ahí se marchó Se subió a su troca roja y a su casa regresó Después fue a ver su ganado, pero vivo no volvió Y así suenan los corridos, con el paso tronador Y allá para toda mi raza pisteadora, en los Estados Unidos Fue a darle agua a su ganado, se sentó en su camioneta Cuando de pronto llegaron, varios hombres con violencia Dándole muchos disparos, en su cuerpo con certeza Decía el amigo Juan Vázquez, les gritaba con valor Si de veras tienen huevos, demuéstrenmelo cabrón Desarmador lo agarraron, fueron buenos en montón Que Dios te tenga en su gloria, Juancito, este es tu corrido Tus hijos están muy tristes, tus hermanos muy dolidos Todo a su tiempo da vuelta, este es un mensaje amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!